No juegues conmigo Estoy embarazada ¿Qué? No quiero que me dejes por una de esas zorras guapas y ricas Solo es eso Éramos los héroes Siempre nos dices lo que debemos tocar y no sabes nada de música Jamás pronuncies mi nombre No te chupes las manquillas, parece que te hayan dado una patada en las pelotas ¡No lo tendremos, Sherry! Creía que acordamos el estilo de música Somos creativos Me dejaría encerrar por ti, cariñín ¿Cariñín? Ojalá estuvieras tú en el hospital en lugar de Charlie ¡Eres creativo, tienes talento y tú solo eres un niño de papá! Sueño contigo Sueñas y tú sueñas ¿Qué hacemos el amor? Lucy Me mentiste sobre ti Es un hermano para mí Me alegro de no ser tu hermano, Sam La muerte es el absoluto Cuando quieres largarte, la puerta siempre está abierta Es nuestro momento Me alegro de no ser tu hermano para mí Tío, en tiny releito Y así que Siempre agradecemos Gracias.